Le pide a sus fans colaborar en su próximo videoclip, Adam Jones de Tool, le pide a sus fans que estén pendientes de sus redes sociales porque anda subiendo tutoriales para aprender a tocar guitarra, mi gente. Nicki Minaj y Doja Karr. Le hacen la fusión en el remix de la canción Seizou. Además, Kourtney Kardashian nos revela cómo puede subir este peso durante esos tres embarazos. Esto y muchísimo más aquí que en Telefine News. Usted no se vaya, quédese en casita que nosotros comenzamos. Y arrancamos las notas musicales, mi gente, les cuento que el músico estadounidense Adam Jones de Tool, un guitarrista, compartió en sus redes sociales que en el 2019 tuvieron que suspender todos estos conciertos. Y aquí les dejo un pequeño fragmento de esta gran lección para aprender a tocar guitarra con la canción Neumann, el Tool. Vamos a ver. Pasando a otras noticias, mi gente, les cuento que Nicki Minaj sigue ir rompiendo récords. Ustedes se acuerdan, obviamente, porque esto ha pasado mucho tiempo, de la colaboración que hizo con la cantante corrupción a Karol G. Tusa, esta canción que le dio la vuelta al mundo y que fue la canción definitivamente de los hombres porque la cantaban, la bailaban y la perreaban más hombres. Porque una expuesta Nicki Minaj suena deliciosa, es espectacular y ya se encuentra en todas las plataformas digitales. Así que vamos a gozarnos de la lista temporada de cuarentena. Mientras tanto, aquí les dejo un pedacito de video. Mis niños, a todas las que nos encanta el K-pop, ¿verdad? Les cuento que Blackpink anunció su regreso, ¿viste? Así que prepárense porque la oficina... Yo con el K-pop, ahora les voy a hablar de Monsta X, quienes tuvieron que posponer el estreno de su recuperación, sea lo más avanzado posible. Así que se espera que el lanzamiento de su mini álbum sea el 26 de mayo. Y a Showroom, pues les deseamos una pronta recuperación, que ya queremos verlo en acción, bailar, cantar y por supuesto disfrutar este mini álbum. Muy bien gente, los dejo con este video, lo hace Newest, la canción se llama The Yahoo, vamos a verlo. Les cuento que la cantante cubana estadounidense Camila Cabello lanzó una convocatoria en sus redes sociales para sus fans y que puedan participar en su próximo video musical una vez que esta partida haya terminado. La parte de grabación, además una noche muy lujoso, además de compartir el set con la cantante que es maravilloso, me imagino que sus fans están muy ansiosos. Así que para todos aquellos que estén interesados, vayan directamente a sus redes sociales y ahí pueden encontrar todo para esta convocatoria. Mientras tanto, yo los dejo con esta canción, la hace mi querido José Álvaro Osorio Balvin, pero su cebo, por cierto, tiene amarillo. Vamos a verlo. Y en otras noticias les cuento que la banda costarricense C Patterns, que estrenó su nuevo video de la canción Everything Matters, que diseñó un fragmentico del video, vamos a verlo. Oiga gente, el confinamiento que se vive actualmente por el COVID-19, el cantante mexicano Eric Rundin lanzó su nueva canción llamada Alma y Juego, que por cierto ya se vuelve disponible. ¿Ya vieron? Es tan buena, es tan amorosa la canción, está para alegrarnos los días. Y hablando de vamos a resistir, vamos a guardarnos, vamos a quedarnos en casa, los dejo con este video que hacen muchos artistas musicales uniendo sus talentos mexicanos. Además, la canción se llama Resistiré México, vamos a escucharla. Y las que están dando siempre hay que hablar son las cartachas, y esta vez lo hizo la mayor de ellas, Corny, que se atrevió a revelar los hilos de más que su vida. Y creo que se atrevan a revelar siempre las cuestiones muy personales, porque en fotos, en Instagram, y en redes, y en medios, todo el mundo está divino, pero bonito también cuando sacan la otra cara de, a ver, estamos divinas, pero nos cuesta también estar así. Muy bien, muy bien por las cartachas, muy bien por Corny, muy bien por esta familia que siempre nos tiene el chismerillo y la noticia para dar. Para todos los believers, mi gente, pongan mucha atención, porque Josie Bieber y Hailey Baldwin abrieron las puertas de su casa en Toro Audo, y que ahorita se encuentran muy maduros para seguir adelante con su amor. Qué bonito, me gusta, si ustedes querían saber el chismerillo y un poquito más de lo que está pasando en la relación de estos dos, estamos hablando de aquella ruptura también que tuvieron en 2016, van a platicar también de eso, y de muchas, muchas cosas más. Así que estén pendientes, porque la serie ya se estrenará un episodio semanalmente en la cuenta de Facebook de Josie Bieber, y ahí vamos a estar pendientes para distraernos, ya que no tenemos nada que hacer también en la cuarentena, pues ver la serie de esta pareja de esposos estaría bien entretenido, porque hemos llegado al final de Telefit News, gracias por acompañarnos, recuerden vernos de lunes a viernes de 3.34 de la tarde con todas las notas musicales nacionales e internacionales. Gracias, yo soy Wendy Saldado, recuerda que Telefit te acompaña y vamos a seguir en casita, mi gente, a seguir recordados, a tener mucha paciencia, a descaernos, y para adelante, porque para adelante es para allá.